Amigos de Radio La Tropical, queridos oyentes y seguidores de nuestra emisora, muy buenas noches. Desde tiempo inmemorial, indudablemente uno de los países antillanos que más le ha aportado a la música latinoamericana es indudablemente la República Dominicana. Sabemos de nombres como el mismísimo Johnny Pacheco, la tierra que vio nacer a Villofrometa, obviamente el inconfundible Wilfrido Vargas y todo su folclor que viene desde el merengue, pasando por la bachata y muchos otros ritmos que hoy en día sabemos que han aportado y ha sido una gran influencia para los ritmos caribeños, que tanto nos gustan a todos los latinoamericanos. Hoy es un honor para nosotros tener a una de las figuras del merengue, no solamente las más exitosas, sino de los que más se ha sabido mantener en la escena musical latinoamericana. Amigos de Radio La Tropical, Eddie Herrera con nosotros. Mucho gusto tenerte aquí en las cámaras de Radio La Tropical. Qué bueno, qué bueno. Hola a todos los que están siempre con la gran sintonía de Radio La Tropical. Pues, wow, veo que conocen mucho de nuestra música, de nuestro folclor y sobre todo de nuestro país, República Dominicana. Y ahorita mencionaste el nombre de Wilfrido Vargas y me dio tantos recuerdos porque yo fui uno de sus cantantes. Yo canté como Wilfrido desde el año 1985 hasta el 90. Y en el 90 fue cuando salí con él. Pero qué bueno, compartí contigo un ratito. Claro, Eddie. Precisamente, Santiago de los Caballeros. Tu ciudad en la República Dominicana. Cuéntanos. Claro que sí. Santiago de los Caballeros viene siendo como la segunda capital dominicana. Es la ciudad, la segunda ciudad más grande. Y bien fresca, está rodeada entre montañas. Santo Domingo es más caluroso, hacemos calor. Y es una ciudad muy cálida y hospitalaria. El dominicano como tal es muy cariñoso, muy atento, sobre todo con los turistas. Y yo soy de esa ciudad. Y yo soy de esa ciudad, aunque tengo ya 27 años viviendo en Santo Domingo de la capital. Y de ahí me muevo para todo el mundo. Tengo una residencia también en Miami. Y me vivo, pero mayormente estoy en Santo Domingo. Sabemos que hay muchos artistas y muchos profesionales que se dedican a una cosa y terminan haciendo otra. Hablábamos, por ejemplo, algo con comediantes como Chespirito, que él fue ingeniero primeramente y terminó siendo escritor de comedia. Y tenemos a Edi, que nos va a explicar cómo es eso que la arquitectura pasó a Winfrido Vargas. Bueno, en mi condición de principiante como estudiante de arquitectura, que yo, de paso, no pude terminar. Winfrido Vargas no me dejó. Tenía dos años y medio estudiando arquitectura en Santiago, en la Pucamayma, una universidad muy practicada allá. Y, pero también jugaba béisbol a la vez. Jugaba clase AA, que es como decir rookie, ya listo para firma de una franquicia de ligas menores en Estados Unidos. Que se dice allá en el Público Dominicano. Y cuando estaba haciendo otras cosas, cantando, lo que menos yo hacía seriamente era cantar. Pero estudiar, sí, era muy serio. Y el béisbol, yo quería ser pelotero. Así como Manny Ramírez, como Pedro Martínez, como David Ortiz, Alex Rodríguez, son todos dominicanos, etcétera, etcétera. Y de repente me inscribí en un festival de la voz. Gané primer lugar en ese festival de la voz de Santiago. Y posteriormente, un par de años después, Winfrido Vargas me conoció. Y después cuando me iba a decir, me jaló polvomoño y me llevo con él. Dejé el béisbol, dejé la arquitectura. Pero no me arrepiento. Y sobre todo que fue la novedad. Porque Winfrido fue de los músicos de merengue. Que sobre todo mantuvo el golpe de la tambora. Que es importantísimo en el merengue. Y fue una novedad, sobre todo lo recuerdo yo particularmente cuando salió un jardinero. Con ese famoso trabalenguas que a todos nos gustaban. No sé cómo lo traían. Es decir, que fue mi primera relación con Winfrido Vargas, en 1985. Conjuntamente, por supuesto, con mi gran amigo y ex compañero de la banda, Jorge Gómez, el hondureño. El que hacía las voces. ¿Ruby Pérez? ¿Es una mujer? No, Jorge Gómez. ¿Y Ruy? Pero Ruy también. Ah, bueno, Ruy también estaba en la banda. Que Ruy también tenía o tiene un galillo como el Ruy. Impresionante. Las voces de Jorge y de Ruy. Pero ahí vamos, ahí arrancamos. Bueno, pasan los años 80, el merengue se impone, se da a conocer una riqueza más del folclore de la República Dominicana. Llegan los años 90. ¿Qué pasa con Eddie Herrera? ¿Sigues como solista? En el 90 yo me independicé. Salí de la orquesta de Winfrido y ya empecé a llamarme Eddie Herrera y Orquesta. Independiente Herrera. Estaba, todo caminó bien, pero muy regional, muy dominicano. No había hablado nada internacionalmente, honestamente. Cuando vino la canción Carolina. Carolina fue un exitazo en, bueno, en Estados Unidos básicamente. En la parte esa de Estados Unidos inicialmente. Y en 99, que la verdad canción, me hiciste demasiado niño. Después vino Pégame tu vicio. Después vino Tú eres ajena para siempre, la última vez, el idiota. En fin. Éxito tras éxito con ustedes aquí, Eddie Herrera. Por último, Eddie, bueno, estás en Los Ángeles hoy. ¿Qué viene para Eddie Herrera? ¿Qué viene para el público que te sigue? Claro que sí, ahora mismo estoy, bueno, la semana que viene voy a grabar mi nuevo tema, mi nuevo merengue. Que es una fusión entre merengue, 75% merengue y 25% como los colores de la música urbana. Tendré un invitado urbano, reggaetonero, en esta canción. Que no puedo señalar sus nombres porque no está filpando todavía la publicación. De parte suya sí, pero falta la disquera que lo autorice. Y la verdad que creemos que será otro éxito de Die Herrera, sí. El tema sí le puedo decir que se llama Tu Boquita o Tu Boca. Por lo mismo ahí, amigo. Tu boca. El hombre. Tu boca. Los locos con la boca de esa mujer. Por ahí habla la canción. Eddie Herrera, damas y caballeros, seguidores de Radio La Tropical. Un artista completo. Un representante orgulloso del merengue dominicano. Y desde todo de la República Dominicana. Y que nos deleita a todos los latinos. De verdad, Eddie. Muchas gracias por tu tiempo. Y gracias. Un saludo a todos los oyentes y seguidores de Radio La Tropical. Cómo no. Que Dios me lo bendiga a todos. A todos los oyentes que están siempre ahí pendientes de Radio La Tropical. Yo soy de República Dominicana de Guerrera. Los quiero mucho. Y gracias por tanto apoyo. A todo el personal de Radio La Tropical. Gracias por su intención desinteresada de apoyar mi música. Gracias a ustedes de verdad. Y por supuesto también a los oyentes. Que Dios los bendiga. Este es Eddie Herrera. Una persona talentosa. Y que estaremos siempre apoyando en la radio. Y todos los latinos aquí en este lado de los Estados Unidos. Para Radio La Tropical. Informó su amigo de siempre, el musicólogo Giovanni Medina. Sí, así mismo. Es verdad, así mismo. Un psicólogo, ¿cierto? Salvo yo.